Conquistador 95.7 El Conquistador de Valdivia está presentando Mañana de Noticias junto a la conducción de Ricardo Rojas Toda la información local y regional que necesitas saber para iniciar tu jornada Son las 10 de la mañana con 4 minutos Estamos haciendo Mañana de Noticias en Radio El Conquistador Y también ya conectados con La Mañana para Ti, Para Ti Radio 102.9 Ahí Rodrigo nos facilita espacio para recibir a nuestros invitados cada mañana Bueno, durante esta semana el Instituto Forestal Infor Envió un estudio, o lanzó un estudio Que tiene que ver con el Pellet Una muestra sobre el precio del Pellet Acá en nuestra zona, en Valdivia Ahí vamos a conocer un poquito más en qué espectro se hizo este estudio Y según este resultado casi se ha duplicado el valor En el periodo abril 2022, abril 2023 Vamos a conocer detalles de esto Con el doctor René Reyes Quien es investigador y director del Observatorio Bosques, Energía y Sociedad del INFOR Doctor René, ¿cómo está? Buenos días Como la rana René, ¿o no? ¿Cómo está? Buenos días Hola, muy buenos días Efectivamente, así me decían en la escuela de compañeros Mira, ¿viste? Le diste, le diste, pero justo Bueno, doctor, un tema no menor Pero antes, queremos a toda la gente que nos escucha y que nos ve A través de la plataforma YouTube Nos pueden ver ahí en TV Valdivia cada mañana Pero a quienes nos escuchan en toda la región de los ríos ¿Qué es el INFOR? ¿Cuáles son sus objetivos? También, bueno, comencemos con eso porque después le quiero preguntar sobre este Observatorio de Bosques de Energía y Sociedad del INFOR Pero vamos con el objetivo principal que tiene el INFOR acá en nuestra región de los ríos Sí, bueno, buenos días Primero que todo, el INFOR es un centro de investigación aplicada y transferencia Que pertenece al Ministerio de Agricultura Y que tiene distintas oficinas o centros de investigación Desde La Serena, Santiago, Concepción, Valdivia Tenemos una oficina también con colegas en Chiloé Y una oficina en Patagonia Y que genera bienes públicos para ayudar en procesos de toma de decisión Y también para colaborar con distintos ministerios Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Energía La industria también El INFOR colabora en el fondo en el sector forestal amplio Tiene distintas áreas de investigación y líneas de investigación Yo pertenezco a una línea de investigación Que se llama Biomasa y Energía Biomasa Forestal y Energía, perdón Y el Observatorio Bosques de Energía y Sociedad pertenece a esa línea Nosotros somos un grupo de investigación interdisciplinario Tenemos mi colega Alejandra Shueftan Que es investigadora asociada del Instituto Forestal Y también investigadora o académica de la Universidad Austral Mi colega Rafael Sangüesa Somos un equipo que trabaja temas relacionados con, por ejemplo, el tema de la leña Por eso hicimos también este estudio asociado con Pellet El tema de la contaminación atmosférica, aislación térmica Todo lo que tiene que ver un poco con la contaminación del aire El impacto sobre los bosques, etc. ¿Cuántos años ya acá en la región de los ríos? Yo llevo ya casi 25 años acá en Valdivia Llegué al año 98, desde Santiago estudié allá Y en el Infor llevo 8 años trabajando Ok, ok Ahora vamos a este estudio sobre el Pellet Que habla de un aumento de un precio de un 52% En el centro sur de Chile 65% más al sur ¿Cuál es el detalle de esta investigación? El periodo estudiado Zona geográfica importante también Detalle de estos resultados Sí, esta es una encuesta telefónica Que aplicamos a comerciantes de Pellet Desde la ciudad de Rancagua hasta Coyaique Por encargo del Ministerio de Energía Es parte de un convenio de colaboración que tenemos con el Ministerio de Energía Y efectivamente encontramos alzas significativas en el precio del Pellet En el periodo de abril 2022, abril 2023 De un 50 y algo por ciento en la zona de Chillán, Maule, la región de Higgins Y alzas un poco mayores en la zona, por ejemplo, de Valdivia Cercanas a un 60, un 65% En, claro, en 12 meses Hasta abril del 2023 Sí Bueno ¿El periodo me diste más o menos el tiempo? Abril 2022, abril 2023 Casi un año Sí Oye, lo otro Veamos el tema de Valdivia René, un poquito Para saber cuánto fue el alza promedio Porque el espectro es bastante largo Zona central hacia el sur Así que veamos nuestra ciudad Valdivia Que está con este tema de la calidad del aire también Sí Este plan de descontaminación Plan de descontaminación, efectivamente Bueno, mira, acá en Valdivia el alza fue cercano al 60, 65% No llegó a duplicarse, como decía un poco la nota al inicio Pero es bastante significativa el alza En un periodo de 12 meses Lo cual afecta evidentemente a los consumidores de pellets de la ciudad de Valdivia En esta ciudad, en torno al 10% de las viviendas de la familia están utilizando pellets Para calefacción, ¿verdad? En complemento con leña, en complemento con querosén y otros combustibles Y este producto se ha ido transformando en parte importante, digamos, de las fuentes de energía que utilizamos nosotros Hace 5 o 10 años atrás prácticamente nadie consumía pellets, la gente incluso no lo conocía Pero el crecimiento de este sector ha sido prácticamente exponencial durante los últimos 7 años Y es por eso que es importante visibilizar lo que está pasando con esta industria Y los impactos que puede tener este aumento en los precios en los consumidores, ¿verdad? Valdivianos, en este caso Bueno, hay consecuencias que tiene esta alza No solamente para el que produce, sino que también para el que consume el pellet La gente también se ha dado cuenta que el pellet y también la estufa pellet No es llegar a instalarla y utilizarla También necesita su mantención, etcétera, etcétera ¿Algunos han vuelto nuevamente a la leña? Bueno, nosotros hemos observado ese fenómeno Y el costo también, porque aquí hablamos también del costo Es que bien, o sea, la gente cuida el bolsillo Todos tenemos presupuestos acotados para temas de calefacción Y si un combustible sube mucho de precio, obviamente que la gente busca diversificar Y algunas familias han vuelto a la leña Nosotros hemos visto ese fenómeno en Puerto Montt, por ejemplo Donde hay una cantidad de familias que mezclan pellet con leña Pero también aquí en la ciudad de Valdivia Entonces, en un proceso de transición energética, ¿verdad? Le llamamos nosotros en forma técnica Pero que es el proceso de recambio de fuentes de energía En la medida en que aumenta el ingreso per cápita de la población Aumenta los niveles de bienestar Que es un poco lo que ha ido ocurriendo en Chile en los últimos 30 o 40 años Que ocurra esto con el precio del pellet Hace que de alguna manera se genere un retroceso Que podría afectar las metas de descontaminación Asociadas, volviendo un poco al tema del PDA, ¿verdad? En el plan de descontaminación atmosférica Y es por eso que a nosotros como Instituto Forestal Nos compete el poder visibilizar esto a través de estudios serios Con una metodología conocida Que son publicados, ¿verdad? Y que todo el mundo tiene acceso a los resultados Estamos conversando con el doctor René Reyes Él es investigador y director del Observatorio Bosques, Energía y Sociedad del INFOR Viendo este tema de este estudio que se lanzó durante estos días Sobre el precio del pellet acá en la zona centro-sur A través de Radio El Conquistador en la 957 de la FM Y también a través de Para Ti Radio en la 102.9 Vamos a términos medioambientales sobre el estudio Las consecuencias de esta exagerada alza del costo del pellet Preocupante también Muchos han vuelto a la leña Leña que no es de muy buena calidad, hay que decirlo Ya se ha perdido la nativa Aquí vemos ecalipto y pino Lo que más uno puede acceder Porque también se ha disparado el valor Entonces es complicada la situación Es complicada la situación Porque en paralelo estamos haciendo igual un estudio Sobre el precio de la leña De hecho lo vamos a publicar ahora en unos días Y estamos viendo alzas también No tan grandes como en el precio del pellet Pero en torno al 20-25% del precio en los últimos 12 meses Igual es un alza importante Y claro El costo de la vida también ha subido Es que toda la inflación Claro, todos los productos suben Pero el presupuesto familiar a veces no sube No sube la misma magnitud Por eso es que al final lo que ocurre un poco Con estos procesos de alza en los precios de la energía Es que aumentan lo que se conoce como pobreza energética O pobreza de energía Que es la falta de capacidad de las familias Para poder pagar la energía que necesitan Para vivir adecuadamente Entonces en una ciudad tan fría como esta Y húmeda La energía que se usa para calefacción es clave Entonces tenemos personas que a la larga Estas alzas repercuten en familias que pasan frío Que se enferman dentro de las viviendas Porque no logran llegar a la temperatura de confort Que es la que la Organización Mundial de la Salud Recomienda para vivir una vida saludable Que son en torno a los 18 grados Entonces, y esto se combina con casas mal aisladas Claro, la aislación térmica El tema que también conlleva esto Aislación térmica Entonces, afortunadamente el Ministerio de Medio Ambiente Está avanzando en la actualización del PDA Del Plan de Descontaminación Atmosférica Donde probablemente algunas de las medidas Que se han estado impulsando Se van a perfeccionar Como por ejemplo El recambio de calefactores Probablemente vaya a haber una mayor inversión en eso También el mejoramiento térmico de las viviendas Que desde el punto de vista nuestro Como Infor Es la causa de fondo De todos los problemas que se asocian al uso de leña La contaminación La degradación de bosques también Como tú mencionabas El tema del bosque nativo Y problemas sociales Como la pobreza de energía Deberían enfrentarse con una política muy fuerte De aislación térmica de vivienda Sí ¿Sabes? Ahora que tú me comentas eso No sé si en alguna oportunidad yo lo conversé No sé si fue con ustedes Drones que Sobrevolaban la ciudad de Valdivia Y veían la cantidad de calor Que expandían O sea, que soltaban las casas Porque eran color rojo o gris Me tocó ver imágenes No sé si hicieron ustedes Nosotros hicimos eso Ah, ya Un proyecto liderado por la doctora Alejandra Chueftan Tengo buena memoria entonces Efectivamente, sí Y ahí ustedes se dieron cuenta Cómo había en algunos Que se liberaba el calor En realidad lo que tú tenías dentro de la casa Hacía más para afuera Que dentro Es que cuando la gente compra leña O compra pellet Lo que compra es energía Claro Y si esa energía la casa No es capaz de retenerla Claro Tú lo que estás haciendo Es botar la plata Por las rendijas Por el techo Por todas partes Y nosotros con los drones Logramos visibilizar Esas pérdidas de calor Y logramos comparar barrios Comparamos la Villa del Bosque Comparamos sectores de las Ánimas Comparamos la Corvi Por ejemplo Áreas de la Corvi Y pudimos identificar viviendas Que lograban retener mejor el calor Que otras Entonces también hay un trabajo técnico Ahí de ver De qué manera se puede mejorar Estos programas de recondicionamiento térmico Para optimizar el uso De los recursos públicos Porque todos sabemos igual Que los recursos públicos Son limitados Entonces habría que focalizar Probablemente estas medidas En ciertos barrios Que son los que están contribuyendo más A la contaminación del aire Claro ¿Cierto? O sea, si tú tienes pocos recursos Priorizas ciertas áreas Y ese tipo de proyectos Nos han permitido Desarrollar esto Y poder proponérselas A las autoridades competentes Y esa un poco es la labor Del INFOR Que es la generación De estos bienes públicos Doctor, vamos al tema de fondo Que tiene que ver Con la raíz del problema ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el tema De por qué son las causas Del alza del PELER? Mira Yo he visto también Que se han creado Hartas nuevas empresas Porque antes uno esperaba Las de la zona central Que trajeran Ahora ya hemos visto Dos o tres empresas Que se hacen acá en Valdivia Mucha gente no confía Porque dice que está Bueno Hay bastantes Cosas ahí Que están dando vuelta Pero ¿Cuál sería Una solución Que ustedes ven A largo plazo? Mira Cuando se conversa Con representantes De la industria Ellos plantean Que han habido Alzas en Costos de la mano De obra Y en otros insumos Nosotros Honestamente Este estudio Llega solo a caracterizar Lo que ha ocurrido Con los precios No nos hemos metido En la cadena productiva Para ver Qué elemento De esa cadena Es la que ha gatillado Estos aumentos Estas alzas Tan significativas Son demasiado grandes En un año 60% Es mucho Entonces El próximo paso Probablemente nuestro Es ir a ver Cuáles son las causas De estas alzas Y tratar De proponer Medidas Que permitan Que estos precios Vuelvan a la normalidad O que vuelvan A ciertos niveles Que puedan ser accesibles Para las familias Valdiviana Y en general Para las familias De Chile Que apostaron Por el pellet Porque gente dijo Me compro este calefactor O el estado dijo Voy a subsidiar Estos calefactores Para que la gente Utilice pellet Bueno Que esto realmente Valga la pena Y que el combustible Sea accesible Lo que está ocurriendo También Es que se está importando Pellet Desde Argentina Y desde Brasil Y cada vez Hay más interés De empresarios De esos países En traer pellet A Chile Así que yo creo Que de alguna forma Esto debería El mercado Debería regularse Y los precios Deberían Tratar de Volver a ciertos niveles Un poco más normales A pesar de que La pandemia Alteró Todas las cadenas De abastecimiento Eso también Es un hecho real Todos los precios Subieron Y bueno Por lo tanto Esto requiere Un análisis Un poco más profundo Oye Y la energía limpia Es tan cara todavía La energía eléctrica La energía eléctrica Mira En algunas situaciones Cuando la casa Está bien aislada Y volvemos al tema Las casas La energía Los calefactores Eléctricos Pueden ser Una buena solución Y bueno Y así Una batería De fuentes Alternativas Yo creo que Lo importante acá Es tratar de Diversificar La materia energética Que las personas No solo dependan De la leña Sino que puedan También utilizar Otros combustibles Pero por eso Es importante Que la política pública Esté bien diseñada Y bien focalizada Porque además Tenemos una realidad Social muy diversa En Chile Barrios muy pobres Y otros barrios Con muchos ingresos Entonces Esas realidades Tienen que ser abordadas Con medidas Diferenciadas O sea En los barrios De menores ingresos Eso escuchaba Bueno Ustedes Tienen bastantes Estudios Y veo que Acá Las políticas públicas Deberían comenzar Con esto O sea Abocarse A cuáles son Los sectores Que más contaminan Cuáles son Las viviendas Que están Menos aisladas O sea Comenzar primero Con el tema De la casa en sí Del aislamiento térmico Y de ahí comenzar A cambiar Lo que es La calefacción O no Tal cual Efectivamente Deberían ser Dependiendo de los barrios Es Claro Porque aquí vemos Poblaciones antiguas A los sectores nuevos Sectores La teja Que tiene construcciones Más nuevas Que claro Por lógica Es otro material Más aislante No así Casas que tenemos Del año 60 Que sobrevivieron Al terremoto Y que todavía Están ahí Claro Y llenas de rendijas Y las ventanas De escuadradas Claro El vidrio Que no es del mismo Material que se hace ahora Efectivamente En los estratos Medio altos Y estrato alto La medida Las medidas Que deberían Priorizarse Son El recambio De calefactores Y tratar de avanzar Hacia la electricidad Hacia el PL Hacia otra fuente De energía más limpia Y en las viviendas O en los barrios De menores ingresos La apuesta fuerte Debería ser Aislación térmica Porque no solamente Reduce la contaminación Sino que mejoras El estándar de vida De esas familias Porque estamos Nosotros Por otro proyecto Distinto a este Pusimos termómetros Ya Monitoreamos temperatura Dentro de las viviendas En una muestra De 80 casas Acá en Valdivia Hace un par de años atrás En diferentes sectores En distintos sectores Y vimos En los barrios De menores ingresos Que la gente Está viviendo A 12 A 15 grados Celsius Dentro de su casa Lo cual Es inhumano En muchas La gente anda Con chalecos Se acuesta temprano Cuando uno le pregunta A la gente Bueno, ¿qué hace usted Para combatir el frío? Me acuesto temprano Eso no O sea, en fondo Las personas no están Disfrutando El habitar su casa Y eso no puede ser La política pública Debería focalizarse En tratar también De resolver Esos problemas sociales ¿Dónde encontramos Información detallada De este estudio Y de los que tienen también? La información Pueden encontrarla En el sitio www.observatorioves Que es la sigla De Bosque, Energía y Sociedad Observatorioves .infor.cl Ahí está todo El detalle Todo, sí Aprovechar la visita Doctor Para que nos cuente Otras investigaciones Ya hemos visto Le saqué lo de los drones Le saqué Bueno, los termómetros Están ahí Está esta También Han hecho hartas Sí Yo pienso que esto aquí El gobierno Los municipios Que nos escuchan Lógico que Material tienen que ocuparlo Es lógico ¿No? Si quieren Porque ahora que están Con este plan De poder Construir Casas Sociales Es el plan Del gobierno De Boric Entonces yo creo Que aquí hay que Observar Tener en detalle Cuántos años Con los estudios Ahí están Disponibles ¿Qué otras Investigaciones Tienen en vista? Bueno, nos contabas Que iban a ser una Que tiene que ver Con el tema De También vinculado A nuestra calidad Del aire En este minuto Estamos haciendo Dos proyectos Un proyecto FONDEF Que estamos Estamos viendo Cómo ha funcionado El programa De aislación Térmica De vivienda De recondicionamiento Térmico De vivienda Para ver si se han Hecho bien Las obras En fin Pero una de las cosas Que estamos viendo También Un proyecto Que tenemos Con el Banco Interamericano De Desarrollo Estamos caracterizando A los productores De leña Y el impacto Que la producción De leña Está teniendo En el bosque Que también Es la otra pata Un poco De verdad Que es el origen Del combustible Entonces Este es un proyecto Que aborda Desde Chillán A Coyhaique Y lo que estamos Viendo Es una realidad En algunas provincias De Chile Bien dramática Con respecto Al origen De la leña Mucho robo De leña Mucho Mucha extracción De leña Tala ilegal Tala ilegal De bosque nativo Y una situación Especialmente Crítica De deterioro De bosques E incluso Probablemente De deforestación En la provincia De Yanquihue Y en la provincia De Chiloé En Chiloé El consumo De Tepú No sé si te suena Al Tepú No No acá en Valdivia Alguien Algunas Pero aquí no es Muy conocido Pero es un árbol Que crece en suelos húmedos Tipo pantano Ya Que tiene una madera Muy dura Como la luma Más dura que la luma Incluso Es más densa que la luma En Chiloé En Chiloé Es muy popular Para leña Pero esa demanda De Tepú Lo que está haciendo Es destruir Muchos humedales Y pantanos En la zona de Chiloé Que son muy importantes Desde el punto de vista De la conservación De la biodiversidad Entonces también Esto pasa Porque el consumidor O las personas Sean conscientes Del impacto ambiental Que tienen sus decisiones ¿Verdad? Entonces en ese caso Bueno este proyecto Nos permite identificar Esos temas críticos Aquí en Valdivia Yo diría Afortunadamente Logramos transitar Desde un consumo Excesivo de ulmo ¿Te acuerdas que antes Se usaba mucho ulmo? Ese consumo era excesivo Y estaba generando Un impacto ambiental Muy negativo En el bosque Y hoy día El hecho de que haya Un consumo de eucalipto Es una muy buena noticia Porque permite diversificar La presión Sobre las especies En el bosque Entonces Es bueno Y entonces Este estudio nos permite Ver áreas de Chile Donde la situación Con respecto al abastecimiento De la leña No es tan crítica Y se mantiene Con cierta estabilidad Y en otros lugares Donde la situación Es bastante preocupante Como Puerto Montt y Chiloé No sé si nos puedes Reiterar la página web www.observatoriosves.infor.cl Ok Ahí está todo entonces Doctor René Reyes Investigador y director Del Observatorio Bosques Energía y Sociedad del INFOR Muchas gracias por venir Al Conquistador Y para ti Radio Muchas gracias a ustedes Por la invitación Ok Oye vamos a seguir Seguimos Hacemos la pausa Luego regresamos Con Mañana de Noticias Luego regresamos Con La Mañana para ti No se vayan 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 No se vayan